¡Muere, monstruo! ¡Pequeño demonio! ¡Obero, ¿qué haces? Solo ensayábamos para Papá Enojado la película. ¿No te gustaría ser interpretado por John Goodman? ¡Es tan obvio que deberías ser Gary Oldman! Papá, no soy admiradora de Bart, pero tienes un grave problema con tu ira. Solo soy apasionado, como todos los griegos. ¡No, estás enojado! ¡Escucha, estás golpeando al pobre gato! ¿Ah, sí? ¡Ay, por Dios, tienes razón! ¡Soy un adicto a la ira! ¡No puedo vivir sin mi dotación de ira! ¡Felicidades, papá! El primer paso es admitirlo. ¿Cambién es el último paso? ¡No, el último es cesar! ¡No, hijo! Muy bien. No volveré a ser Papá Enojado un solo día más. ¡Voy a cambiar para siempre! Homero, deberías dejar el exceso de calorías. Dije ira.